A todos los seguidores del Potosí Digital, nos encontramos en Pasaje Boulevard donde ustedes pueden ya ver a miembros del Comité Cívico Potosinista, quienes cargando con sus banderas se dirigen por varias zonas de la ciudad Ahora sí, y ya seguimos en esta transmisión del Potosí y Digital, como les decía miembros del Comité Cívico Potosinista se encuentran en el sector del Pasaje Boulevard en la Estatua de Alonso de Ibañez, ellos van recorriendo poco a poco las calles de la ciudad, esto dando inicio a Cacerolazo, que se llamó por parte del Ente Cívico pidiendo que las autoridades municipales den curso a las solitud que se ha hecho por el Ente institucional, como es el horno tematorio como también el tema de la canasta familiar Seguimos por este sector en este momento el Deputado de la Policía de Galo Velisco son cinco personas las que están por este sector eh, vamos a tratar de confesar con eh, el deliriente Nelson Gutiérrez, eh, quien es parte del Comité Cívico Potosinista en esta hora de la tarde ya dando inicio a lo que es esta movilización provocada por el Comité Cívico Potosinista vamos a seguir por este sector a, a, a dirigirnos a hablar con el Doctor Nelson Gutiérrez eh, ya para lo que va a ser este, este motín y, en realidad esta movilización como queda por el Comité Cívico Nos encontramos con que el Doctor Nelson se está dando inicio a lo que es esta movilización de este caserolazo Así es, está como se ha programado para las cinco de la tarde ya estamos a unos minutos más y creo que la gente ya va a comenzar a responder como protesta en sentido de la falta de atención de las autoridades principalmente del alcalde municipal por su mala ejecución que no llega ni un veinte por ciento eso es totalmente vergonzoso teniendo plan teniendo tanto dinero teniendo tanto dinero no le da la gana de comprar un horno crematorio no le da la gana de dar el bono de 500 bolivianos después de haber estado más de 150 días en cuarentena eso es de lamentar es por eso que la gente los potosinos estamos protestando contra esa autoridad insensible le digo las palabras del Doctor Nelson Gutiérrez del Comité Cívico Potosinista también aquí está el presidente de la entidad superinstitucional hablamos de don Juan Carlos Manuel don Juan Carlos para el Potosí en vivo se da inicio a este cacerolazo determinado a nivel de dirigencia si evidentemente muy buenas tardes ya en los áreas periféricas están empezando los petardazos nos parece importante la participación del pueblo potosino ante el no cumplimiento de todo lo que significa la labor que debe haber hecho el señor alcalde sobre el tema del COVID-19 lamentablemente inoperante incapaz este es el inicio para pedir su denuncia de este alcalde no vamos a parar hasta que este señor se vaya del municipio que deje trabajar que no nos perjudique no podemos seguir viendo hasta la palestra que nuestra gente esté muriendo por falta de activos en la cual se ha tomado este señor nos han mentido para empezar nos han mandado en capsulamiento sin ninguna condición cuando él tenía el compromiso de dar el bono familiar y todo lo demás no lo ha hecho basta de aquella situación hemos dicho ya basta todo el pueblo está cabreado disculpenme la expresión pero está renegado con todo lo que se ha sucedido en este momento este es el inicio de las movilizaciones es el inicio de las movilizaciones que hasta este señor que se vaya es lo que vamos a pedir ahí teníamos las palabras de don Juan Carlos Manuel presidente del comité cívico patrocinista ustedes pueden ver al fondo de sus pantallas que mucha gente no mucha gente en esta realidad son seis personas del comité cívico patrocinista que portan la bandera boliviana como el emblema de la villa imperial quienes están haciendo reventar los patados respectivos dando inicio a esta movilización convocada por el comité cívico patrocinista cívico patrocinista con la onda con la mano aquí con la mano con la mano de la mano de la mano con la mano con la mano con la mano No, no, no. No, no, no.